Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Estamos en el templo más sagrado del municipio de Punta Llana, el Sagrado Corazón de Jesús de nuestro municipio. Precisamente, quiero deciros que este fin de semana se retransmitirán las fiestas al Sagrado Corazón de Jesús en los reproductores de DVD. Queridos espectadores, os echaré mucho de menos, porque no va a poder ser la de parte del contenido. Bueno, y qué mejor decirlo que nos preparemos para ese gran acontecimiento. Fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús 2013. En DPS Televisión somos más grandes, pioneros en las emisiones de los reproductores de DVD. Sagrado Corazón de Jesús, nuestro corazón físico al alza.